Cuando la reina Leticia copia los estilos de otras, ¿quién ha sido su víctima durante años? En el juego de la moda y el estilo, la monarca también ha recurrido a esta impensada práctica. ¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? Es la consorte quien se inspira en otras mujeres y es ella quien copia los estilos. Parece chiste pero es anécdota y el Nacional de Cataluña ha dado en el clavo con una de estas particularidades que muchos ojos expertos y dateados no notan a simple vista, y el modelo blanco de Carolina Herrera que lució hoy en el recibimiento a los jeques de Catar es un claro ejemplo. Simple es darse cuenta que coincidió en la escogencia del color blanco con la jequeza catarí, lo increíble es detallar que este vestido que la reina Leticia tan orgullosamente llevó puesto, es una inspiración de estilo de alguien a quien parece admirar secretamente. ¿De quién hablamos? Pues ni más ni menos que de Melania Trump, la esposa del expresidente norteamericano Daniel Trump. La de la reina Leticia es una inspiración recurrente. Y no es la primera vez que ocurre. Según nos lo confirma el medio citado, la reina Leticia ya había sucumbido a estilos anteriores de Melania para crear los propios, y sin miedo al éxito aunque pareciera un copycat. Recordemos por ejemplo en 2018, cuando la consorte utilizó un vestido ceñido al cuerpo con detalles de botones laterales en la falda del diseñador Michael Kors en color fucsia. El modelo ya lo había llevado la estadounidense el año anterior pero con la diferencia única de que el suyo era en azul. En una segunda vuelta, la reina Leticia sorprendió con un hermoso vestido negro también ceñido a la silueta en color negro, y con flores doradas de la firma Driss Van Noten. ¿Quién apareció antes con el mismo modelo? Pues que a nadie sorprenda, a la flamante ex modelo y esposa del controversial presidente americano. Pero ahora vuelve a saltar otro detalle. El modelo que la reina Leticia estrenó en esta ocasión de estado, casi pasa por debajo de la mesa pues se trata de un estilo que suele llevar en múltiples ocasiones, de vestidos entallados al cuerpo, con largo midi obligatorio que puede variar en el hecho de que lleve mangas o no, pero como la memoria periodística no olvida, la sorpresa mayúscula la dio el nacional cuando del archivo fotográfico surgió un vestido similar que Melania Trump ya había usado, casi con las mismas líneas y diseño floral. Bueno, al menos ya sabemos que la soberana encuentra de vez en cuando inspiración en la ex primera dama a la hora de elegir atuentos.